El Congreso de la República, con el apoyo técnico de la Organización de los Estados Americanos, organizará el primer encuentro interamericano de presidentes de poderes legislativos. Gracias a un memorándum de entendimiento firmado en Washington entre el Parlamento Nacional y la OEA, este 18 de julio, Lima será sede de este histórico encuentro entre los representantes de los congresos de los 35 países miembros de este organismo regional. En el evento se tratarán temas de interés común para el fortalecimiento y modernización institucional. Y usted tendrá todas las incidencias a través de la Central de Noticias del Congreso. El primer encuentro interamericano de presidentes de poderes legislativos.